La mina de la Solana Y tiene y un letrero en la boca La mina de la Solana Y aquí va el que se atreve Y sube Y al que Dios le da la gana Y sube Y al que Dios le da la gana Y al que Dios le da la gana No griten más Compañero Y mira Que nadie Y antes que ven Con nosotros Y en este Yo juro Agujero No griten más No griten más No griten más